La vicerectora de investigación de la UCAM, Estrella Núñez, explicó el pasado mes de enero en una ponencia que reunía a expertos para hablar sobre los grandes avances de la ciencia, cómo el envejecimiento es el mayor factor de riesgo de padecer una enfermedad. Pero, ¿es posible revertir el envejecimiento? Yo prefiero hablar de envejecer con calidad de vida. Si bien es verdad que los experimentos y los proyectos que hemos abordado entre la Universidad Católica y el Instituto Sol de la Joya en California, mediante el equipo dirigido por el doctor Juan Carlos Iscusúa, han demostrado en animales que efectivamente se puede revertir el envejecimiento. La catedrática de la Universidad Católica expuso además los avances de las investigaciones promovidas y desarrolladas por la UCAM en colaboración con el Instituto Salk de Estados Unidos. Trabajábamos en la regeneración de órganos humanos en animales superiores. Actualmente la disponibilidad de órganos ni siquiera cubre el 10% de la demanda de los mismos que hay a nivel mundial. Por lo tanto, los científicos tenemos que asumir este reto y hacer todo lo posible para conseguir que las personas que necesiten un trasplante, porque en muchos casos por el envejecimiento, en otros casos por enfermedades genéticas o cualquier tipo de enfermedad, se han estropeado sus órganos y necesitan ser recambiados. Lideradas por el doctor Juan Carlos Iscusúa, estas investigaciones han sido destacadas por TEDx Barcelona. Y desde la UCAM anuncian que no cesarán en su labor de desarrollar proyectos al servicio de la sociedad.